Hola Humano, bienvenido a un vídeo de MarginalMedia. Hoy les traemos la tercera y última parte del iceberg de Colombia. En este vídeo incluiremos los casos más tristes y aberrantes surgidos en el país. Algunos son muy conocidos, pero son los más monstruosos de la historia colombiana, así que han de ser incluidos en los niveles más profundos de nuestro iceberg. Si el vídeo les gusta agradeceremos sus comentarios, su me gusta y su suscripción, que ya saben, es completamente gratuita y solo les tomará unos segundos. Comenzamos. Nivel 12 Avión de Avianca En 1988, el vuelo 203 de la aerolínea Avianca fue el destino final para 107 pasajeros quienes se dirigían desde Bogotá a Cali. Al principio se pensaba que era un accidente, hasta que las investigaciones determinaron que cinco minutos después de haber despegado el avión, un aparato explosivo fue accionado por uno de los pasajeros. El objetivo del vil ataque era el entonces candidato a la presidencia y hoy expresidente César Gaviria, quien finalmente no abordó el aparato tras un aviso de su esquema de seguridad. El atentado fue perpetrado por el cartel de Medellín a cabeza de Pablo Escobar y González Rodríguez Gacha, quienes seguían la guerra contra los dirigentes políticos que querían extraditar a los narcos hacia Estados Unidos. Atentado DAS El atentado terrorista contra el edificio del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, fue el peor de la historia de Colombia. El miércoles 6 de diciembre de 1989, una semana después del atentado contra el avión de Avianca, estalló un carro bomba con media tonelada de dinamita frente al edificio del DAS, dejando 63 fallecidos y más de 600 heridos, daños en casas, negocios, bancos juzgados e incalculables daños económicos. Al igual que con el avión de Avianca, los perpetradores fueron el cartel de Medellín. Fosa, Venezuela Como mencionamos en el Video Express 3, el ex paramilitar Salvatore Mancuso ha afirmado ante la Justicia Especial para la Paz la existencia de una fosa común que contiene cientos de personas asesinadas por paramilitares ubicada en la frontera con Venezuela. Después de recibir esta denuncia, el presidente Petro ordenó proporcionar a Mancuso las herramientas necesarias para que pueda indicar la ubicación exacta de este lugar. En las últimas semanas se han llevado a cabo investigaciones necesarias para iniciar el proceso de exhumación de los restos humanos que, según las estimaciones del ex paramilitar, podrían ser alrededor de 200. Es importante destacar que este proceso está en curso y se están tomando las medidas necesarias para garantizar el respeto y la dignidad de las víctimas. Hornos crematorios Una vil práctica realizada por los paramilitares, en especial las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, fue el uso de hornos crematorios para desaparecer personas que eran torturadas y asesinadas por estos grupos. Se desconoce cuántas personas habrían sido desaparecidas por estas prácticas. Según declaraciones de Salvatore Mancuso en la GEP, bajo su mando en Norte de Santander desaparecieron más de 400 cuerpos. Muertes extrañas en la policía y el ejército Dentro de diferentes escuelas y batallones de la policía y el ejército se han presentado casos de uniformados que han muerto de maneras extrañas. Empezamos con la historia de Marcela Granados, una patrullera de la policía quien aparentemente se quitó la vida en 2022. Según su familia, la patrullera había denunciado que un superior la acosaba sexualmente. Cabe destacar que el lugar de la muerte fue una oficina sin cámaras de seguridad. En 2016, el subintendente de la policía, John García Castiblanco, según sus superiores, como en el caso anterior, también habría acabado con su vida. Según el relato, se colgó del cuello, luego se desamarró, se dirigió a otro lugar y allí se habría disparado con un arma. Inexplicablemente tras la novelesca situación, sus manos quedaron sin rastros de pólvora. En 2006, Raúl Antonio Carvajal, un soldado perteneciente al Batallón Ricaurte de Bucaramanga, norte de Santander, fue supuestamente asesinado en combate en cercanías al municipio de El Tarra. Según su padre, don Raúl, su hijo le había comentado en días pasados que sus superiores lo habían instado a cegar la vida de dos jóvenes inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate, en otro capítulo de los falsos positivos. Como Raúl Antonio se negó, fue asesinado por sus compañeros. Según los peritos, su cuerpo presentaba signos de tortura y un impacto de proyectil que no coincide con el presentado durante un combate armado. Don Raúl es conocido por asistir al centro de Bogotá con un furgón donde pedía justicia para su hijo. Murió en 2021 víctima del COVID. Si les interesa su historia, les invitamos a leer el libro de Ricardo Silva Romero titulado El libro del duelo. Ustedes son un asesino, porque si ustedes no tuvieran que ver con el asesinato de mi hijo, si esto hubiera pasado, ustedes hubieran dejado que se investigara. Y yo personalmente a usted le entregué una carta en la finca Lujerrimo. Sí o no se la entregué. Después hice una protesta en una inauguración de un colegio infantil. Después le hice una protesta a usted en el centro de convenciones. Y ustedes no han querido dejar que se esclarezca el asesinato de mi hijo. Torturas en el ejército Vaya tela con este tema. En el año 2006 se conoció que en el batallón Patriotas del municipio de Onda, Tolima, 21 soldados rasos habían sido torturados por sus superiores en medio de un entrenamiento militar con la excusa de prepararlos para la guerra contra las FARC. Las torturas consistían en hacerlos trotar hasta desfallecer, parárseles en el pecho, ahogarlos, golpearlos con piedras, etc. Estas situaciones se han producido en varias ocasiones en diferentes partes del país. Hace dos años se conoció que en el batallón de Tunja, Boyacá, tres militares fueron obligados a comer cigarrillos y tragarse su propio vómito por haber salido sin autorización. Otros vídeos divulgados en 2019 pero con fecha de 2016-2017 muestran palizas realizadas por soldados a otros de menor rango en medio de adoctrinamientos ideológicos. En 2020 se conoció que un joven llamado Sebastián fue brutalmente golpeado por sus compañeros en un batallón de Leticia, Amazonas. Todo con complicidad de sus superiores. El ataque fue tan brutal que tuvo varias fracturas y recibió una incapacidad de 52 días. 52. Nivel 13 Palacio de Justicia La toma y retoma del Palacio de Justicia en Colombia ha sido uno de los hechos más impactantes en la historia del país. El 6 de noviembre de 1985 el grupo armado M-19 tomó la sede del Poder Judicial. Inicialmente su intención era secuestrar a altos magistrados para buscar un acuerdo político, pero la situación se salió de control debido a errores en la planeación y la violencia desmedida del gobierno. Ante la toma, fuerzas militares, el batallón Guardia Presidencial, la policía, el DAS, COPES y otros organismos de inteligencia y contrainteligencia entraron a sangre y fuego para detener la revuelta armada sin considerar la presencia de rehenes. Mientras las fuerzas militares intentaban recuperar el control del edificio, los guerrilleros, junto con los magistrados que lograron comunicarse con presidencia y cadenas radiales, pedían un cese al fuego y una salida negociada de la toma. El presidente de entonces, Belisario Betancourt, a pesar de los consejos de parar la retoma, decidió continuar sin importarle las consecuencias. Un incendio en el cuarto piso llevó a los guerrilleros y rehenes al tercer piso, donde continuaron comunicándose con el exterior para detener la operación militar que los ponía en riesgo. La retoma continuó con proyectiles de rockets y tanques disparados contra el palacio, mientras uniformados ingresaban por la azotea y otras entradas para intentar acabar con los insurgentes. Lamentablemente, los uniformados ingresaron disparando de manera indiscriminada, llevando a los rehenes a gritar desesperadamente que se detuvieran. Tras una noche de terror y una madrugada de silencio sepulcral, las autoridades realizaron una operación rastrillo pasadas las 9 de la mañana del día siguiente. Muchos rehenes fueron liberados, pero posteriormente desaparecidos por el Estado. Investigaciones recientes han demostrado la culpabilidad del gobierno en las muertes de los rehenes y los magistrados, ya que no hubo una verdadera intención de buscar una salida negociada. Según peritos, el magistrado Alfonso Reyes Echandía y otros de sus compañeros tenían proyectiles provenientes del ejército en sus cuerpos. El saldo de esta tragedia fue de 11 soldados, 33 guerrilleros y 43 civiles fallecidos, además de 11 desaparecidos. El Estado sabía Diversas investigaciones han concluido que el Estado tenía conocimiento que el M-19 iba a tomar el Palacio de Justicia y no actuó para evitarlo. Al parecer, los magistrados, y en especial Alfonso Reyes Echandía, eran un problema para algunos sectores radicales y conservadores del país, por lo cual hicieron todo lo posible para evitar que salieran con vida de allí. Esto explicaría las pesquisas de sus cuerpos con proyectiles del ejército y la omisión del Estado de negociar o permitir la entrada de la Cruz Roja. La asincronía de la toma Es poco conocida la historia de la asincronía de los asaltantes. El plan era la movilización de 41 insurgentes en un carro, una furgoneta y dos camiones. La furgoneta y los dos camiones entrarían por el sótano del edificio, tal cual sucedió, mientras el coche dejaría a cuatro insurgentes en cercanías a la recepción, mientras se unía al primer convoy que ingresaba por el sótano. Por un error de comunicación, el primer convoy tomó una nueva ruta mientras el coche tomaba la ruta original, generando un retraso de varios minutos. Cuando los seis guerrilleros del carro llegaron a la plaza de Bolívar, ya se había iniciado un violento tiroteo entre el convoy, las fuerzas de seguridad del edificio y militares de la Guardia Presidencial. Ellos debían ser el grupo de choque que iniciarían todo el quilombo en la recepción, pero el retraso perjudicó el plan. Aunque intentaron ingresar, no pudieron hacerlo, por el volumen de efectivos militares que había en los alrededores, dejando sin armas, cobijas, alimentos y otros elementos a los 35 insurgentes que estaban dentro de las instalaciones. El plan estaba meticulosamente pensado para evitar inconvenientes que desencadenaran en una matanza, tal cual sucedió horas después, por lo que sin los seis elementos y las provisiones, el plan empezó a irse a pique. En especial porque los dos ocupantes del carro restantes se sumarían a otro par de guerrilleros que custodiarían la entrada del sótano, la cual finalmente fue tomada por el ejército. Millonarios, Unión Magdalena y Las Palomas La toma y retoma del palacio dejaron situaciones surrealistas que son recordadas por muchos. Quizá la más conocida es la transmisión de un partido de fútbol en televisión y radio entre Millonarios y Unión Magdalena, ordenado por la ministra de Comunicaciones Noemi Sanin. Según declaraciones hechas en la Comisión de la Verdad, algunos rehenes, al escuchar en las radios que tenían el partido, pensaban que su situación no le interesaba a nadie. Otra anécdota fue un señor vestido de negro que acudió en horas de la mañana del 7 de noviembre con maíz para alimentar a las palomas de la plaza mientras las autoridades corrían con heridos y rescatados. Petro y el Palacio de Justicia Para quienes no lo sepan, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue parte del grupo guerrillero M19 desde 1977 hasta 1990, cuando se desmovilizaron. Desde siempre ha caído sobre él la leyenda negra de que fue partícipe de la toma del Palacio de Justicia, lo cual se ha corroborado que no es cierto. Petro fue capturado en el municipio de Zipaquirá por el ejército en octubre de 1985, un mes antes de la toma del Palacio. Fue trasladado a la cárcel La Modelo y allí permaneció durante 16 meses. La toma fue planeada por hombres de confianza del comandante en jefe del grupo Álvaro Fallat. Según investigaciones y declaraciones posteriores, solo un grupo reducido conocía el plan. Enterrados y desaparecidos del Palacio La toma y retoma del Palacio de Justicia en Bogotá dejaron tras de sí historias oscuras y escalofriantes. Durante los hechos, el manejo inadecuado de los restos de las víctimas y la eliminación de pruebas materiales se sumaron a la desaparición de civiles que sobrevivieron a manos del ejército. Tras la retoma, el ejército y algunos jueces ordenaron a los bomberos barrer los restos humanos calcinados del cuarto al tercer piso y luego del tercero al segundo, mezclando los restos con escombros del mobiliario y la estructura del edificio. Muchos de estos restos pertenecientes a numerosas personas fueron enterrados en fosas comunes en los cementerios de la ciudad, algunos incluso identificados erróneamente. El destino de algunos sobrevivientes fue aún más macabro. Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio, salió con vida, pero desapareció después de ser dirigido por el ejército a la casa del florero. Ana Rosa Castiblanco, otra empleada de la cafetería embarazada, también fue llevada allí y desapareció, presumiblemente con su bebé robado por el ejército. Bernardo Beltrán Hernández, Lucía Amparo Oviedo de Arias, David Suspes Celis, Luzmari Portela León y otros sufrieron el mismo destino desgarrador. Nivel 14. Barreiro y sus 38. Después de la victoria independentista en la Batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, los 39 oficiales que lideraban la reconquista española bajo el mando del general José María Barreiro fueron capturados y encarcelados. Tras la entrada triunfal libertadora en Santa Fe el 12 de agosto de 1819, estos oficiales y más de mil soldados estaban en manos de Simón Bolívar, quien buscaba un posible canje con el fugitivo virrey Juan de Sámano. Sin embargo, con la partida de Bolívar de Santa Fe y el ascenso de Francisco de Paula Santander como vicepresidente de las provincias libres de la Nueva Granada, el destino de Barreiro y sus 38 oficiales cambió drásticamente. Santander ordenó el fusilamiento de los realistas en la Plaza Mayor, hoy conocida como la Plaza de Bolívar. En un trágico evento, los 39 realistas y un tendero que había insultado a Santander fueron ejecutados uno a uno en un patíbulo construido en el lugar que ahora ocupa el Palacio de Justicia. La sangrienta ejecución de estas 40 personas fue impulsada por el interés vengativo de Santander, como si creyera que tal acto traería de vuelta a sus compañeros fallecidos. Descuartizados por el virrey La historia de Colombia ha tenido varios personajes que lucharon para alcanzar un mejor porvenir. Muchos de vosotros conoceréis los más nombrados como La Pola, Simón Bolívar, Antonio Nariño o el mismo Santander. Hubo un montón que arriesgaron todo por un ideal, haya sido o no fructífero para las generaciones venideras y quedaron en el olvido absoluto. Entre ellos están los protagonistas de la revolución de los comuneros. Aquel movimiento popular llevó a miles a las calles de la Nueva Granada a manifestarse contra el virrey para exigir mejores condiciones de vida. Tras semanas de revueltas y un supuesto acuerdo con la corona, los líderes de la revuelta fueron traicionados, capturados y ajusticiados. El virrey ordenó que a las cuatro cabezas del movimiento, en particular a José Antonio Galán, los ahorcaran, desmembraran, repartieran sus extremidades por las principales plazas públicas del territorio, confiscaran sus pertenencias y sus casas sembradas de sal. Narco 82 En 1991, la Defense Intelligence Agency de los Estados Unidos elaboró un listado confidencial de 104 personas vinculadas a los carteles del narcotráfico, especialmente el de Medellín, dominado por Pablo Escobar. En 2004, el documento fue desclasificado, revelando los nombres de estos asociados, que en su mayoría ya habían enfrentado la justicia o sido abatidos por sus actividades delictivas. Sin embargo, un nombre en el puesto 82 de la lista destacó, el hoy expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, quien ha sido acusado desde los años 90 de presunto narcotráfico por diversas personas. Aunque muchos en el país niegan los hechos y afirman que Uribe ha sido objeto de persecución judicial y una leyenda negra, la justicia ha investigado durante años sus posibles vínculos no solo con el narcotráfico, sino también como financiador y promotor del paramilitarismo en el país. Incluso su fórmula a la vicepresidencia ha sido acusada de supuestamente promover el bloque capital y reunirse con paramilitares en lugares lujosos de Bogotá. Verdad o mentira, la justicia lo dirá. Falsos positivos Siéndoles sinceros, no teníamos intención de contar este punto altamente conocido y difundido en Colombia. Pero ¿cómo hacer un iceberg con datos oscuros sin estos macabros hechos? Para quienes no lo sepan, se conocen como falsos positivos a las ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas armadas contra civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. ¿Cuál era el objetivo? Simple, inflar las cifras para hacer creer a la opinión pública que se estaba venciendo la insurgencia en el país. Bajo recompensas como dinero en efectivo, platos de arroz chino y vacaciones, algunos soldados ejecutaron vilmente a personas que nada tenían que ver con el conflicto. Entre los casos más populares están los llamados falsos positivos de Soacha, donde jóvenes con la promesa de obtener un empleo fueron llevados a otras zonas lejanas a su ciudad, donde serían ejecutados por el gobierno que debía protegerlos. 6402 Es el número que la Justicia Especial para la Paz cifró como el número de falsos positivos ocurridos en el país. La cifra desató polémica, pues varios sectores, incluyendo afines al expresidente Uribe quien ha sido ampliamente vinculado a estos sucesos, han negado que se hayan presentado todas aquellas cifras. Si bien la cifra es polémica, no está 100% confirmada. Mientras el CINEP maneja 1.741 víctimas, la Fiscalía dice que fueron 2.248 casos. Lo cierto es que la JEP ha dicho que no es una cifra definitiva y ha instado a las autoridades a continuar con las investigaciones para llegar a una conclusión definitiva. El Cabo Mora Carlos Eduardo Mora es un cabo del ejército que en 2007 denunció que sus superiores, en alianza con paramilitares, instaban a los soldados a realizar falsos positivos. Sus denuncias han llevado a 8 militares a prisión y tiene en juicio a más de 30. Su situación de seguridad es tan crítica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Estado colombiano salvaguardar su vida ante las amenazas y atentados que ha recibido. Nivel 15 Navidad Negra La noche mala del 24 de diciembre de 1822, el ejército libertador en cabeza del mariscal Antonio José de Sucre, por órdenes de Simón Bolívar, arremetió contra los ciudadanos de Pasto, quienes rehusaban ser parte de la Gran Colombia. Diferentes factores, como su geografía y sus recursos, llevaron a que los indígenas, negros, mestizos y españoles se opusieran a una nueva república que podría vulnerar sus intereses. Antes de la ocupación, grupos de pastusos habían enfrentado al ejército republicano retrasando su conquista. Aquella noche de Navidad se convirtió en una noche de horror, en la que el marco de la guerra a muerte llevó a que los hombres de Bolívar y Sucre masacraran indiscriminadamente a hombres, mujeres, niños y ancianos. A pesar de rendirse, muchos no recibieron clemencia. Historiadores relatan que familias enteras fueron asesinadas por el ejército independentista, dejando no solo pérdidas de vidas, sino también una grave afectación a su dignidad histórica. Bolívar propagó la idea de que los pastusos eran brutos y estas consignas han perdurado en el Vox Populi colombiano hasta hoy. Se han difundido chistes sin gracia que perpetúan estereotipos negativos insinuando que los pastusos son fáciles de engañar y carecen de astucia. Niño Bomba El 25 de marzo de 2010, en el municipio de Charco, Nariño, un niño de 11 años, llamado Heriberto Grueso Estupiñán, fue usado por desconocidos para llevar un paquete a la estación de policía del lugar. La recompensa que se llevaría por realizar aquella encomienda era de 50 centavos de dólar. El menor cargaba el paquete a la edificación sin saber que lo que llevaba era un aparato explosivo. Al llegar al lugar, los sujetos, quienes según investigaciones eran de la guerrilla de las Farc, accionaron la bomba, cegando la vida del menor y dejando nueve civiles y tres policías heridos. Lo único que le quedó a la familia del niño para enterrar fueron sus piernas. El Cartucho y el Bronx Algunos recordarán esta historia por nuestro vídeo Los lugares más horribles del mundo, el Bronx. El Cartucho y el Bronx fueron dos lugares ubicados en Bogotá que se convirtieron en escenarios de horror absoluto. El Cartucho, un barrio formal desde el siglo XIX, fue invadido en los años 80 por traficantes de droga, habitantes de calle, delincuentes y callejeras. Las autoridades no pudieron controlarlo y se convirtió en un sitio impenetrable donde se cometieron atrocidades como homicidios, abusos, torturas, desapariciones forzadas, esclavismo sexual, secuestros, extorsiones y tráfico de drogas. Ante la inacción oficial, en 1998, el exalcalde Enrique Peñalosa tomó la decisión de derribar El Cartucho. Los habitantes y delincuentes se trasladaron al barrio adyacente conocido como El Bronx, que si bien era menos extremo que El Cartucho, aún era peligroso. Nuevamente, durante el segundo mandato de Peñalosa, la alcaldía intervino y logró hacer desaparecer el lugar en 2018. Minas antipersona Colombia ha sido uno de los países que más minas antipersona y remanentes explosivos de guerra ha tenido sembradas en su territorio, aunque actualmente ocupa el sexto lugar en víctimas en el mundo y el segundo en número de víctimas de la Fuerza Pública hace unos años era el segundo y el primero respectivamente. Según datos de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, entre 1990 y 2017 ha habido 11.481 víctimas, de las cuales 7.028 son soldados y 4.453 civiles. Aunque el país se encuentra en un proceso de desminado, hay grupos como el ELN que continúan sembrando minas. Nivel 16 Desplazamiento forzado Colombia es uno de los países con mayor desplazamiento interno y externo en el mundo. El Registro Único de Víctimas tiene un acumulado histórico de 8.219.403 víctimas de desplazamiento forzado por eventos ocurridos desde 1985 hasta el 31 de diciembre de 2021, de las cuales 5.235.064 son internas. Muchos tuvieron que dejar sus hogares, sus pertenencias, sus amigos y sobre todo sus vidas ya establecidas para aventurarse en una nueva sin la certeza de que lograrían salir adelante. Grandes urbes como Bogotá, Cali o Medellín han acogido en barrios periféricos población desplazada quienes, además de ya ser vulnerados al ser desplazados, reciben todo tipo de maltrato por parte del Estado y otros ciudadanos quienes aborrecen su presencia. Como dato, uno de los países que más recibió migrantes colombianos durante las épocas más duras del conflicto, entre 1990 y 2010, fue Venezuela. Sí, el mismo país que ahora por su condición produce migrantes como barriles de petróleo y que ahora son víctimas de xenofobia por algunos que olvidan ser de uno de los países que más migrantes ha irrigado al mundo. Operación Orión La Operación Orión es uno de los peores horrores realizados en la historia de Medellín. El 16 de octubre de 2002, bajo órdenes del presidente Álvaro Uribe Vélez y la ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, comandos del Ejército, Policía, el DAS, agentes de la Fiscalía y la complicidad de grupos paramilitares se tomaron la Comuna 13 de Medellín, uno de los territorios más violentos del país. Allí, con la excusa de acabar con la presencia de milicias urbanas de las guerrillas de las FARC, ELN y otras, realizaron un cerco donde 17 personas fueron asesinadas por la Fuerza Pública, 70 por los paramilitares, 12 personas torturadas, 92 desapariciones forzadas, 370 detenciones arbitrarias y más de 80 heridos. La gran mayoría personas del común que nada tenían que ver con estos grupos guerrilleros. Fotografías tomadas el día de los hechos dan cuenta de sujetos encapuchados con uniformes del ejército y sin ningún elemento de identificación visible, dándole órdenes a miembros de la Fuerza Pública. Hasta el momento no se han encontrado a los desaparecidos y no se ha aplicado justicia a los responsables. La escombrera La escombrera es un terreno de 3 hectáreas donde gente sin escrúpulos han arrojado materiales de construcción y basura por décadas. Aquel lugar, cercano a la comuna 13 de Medellín, fue el lugar donde los paramilitares arrojaron a diversas víctimas de la ciudad y lugares aledaños. Muchos de los desaparecidos de la Operación Orión fueron a parar allí, según declararon ex paramilitares como alias Don Berna y otros durante las audiencias de Justicia y Paz. Las familias siguen luchando para que inicien nuevos estudios geotécnicos en la zona que permita el hallazgo de aproximadamente 418 personas que fueron desaparecidas entre 1978 y 2016. Cristo de Bojayá El Cristo de Bojayá es una figura religiosa que quedó mutilada durante la masacre de Bojayá. El 2 de mayo de 2002, guerrilleros y paramilitares se enfrentaban con violencia en el municipio de Bojayá. Chocó. Los pobladores, ante el temor de perder la vida, decidieron refugiarse en la parroquia San Pablo Apóstol sin saber que allí cesarían sus vidas. Una pipeta bomba cayó en el tejado de la iglesia arrancando la vida de 79 personas y dejando decenas de heridos. Aquel Cristo que se encontraba en el lugar sagrado fue testigo del horror que se vivió aquel día. Nivel 17. Masacres de Trujillo Como las masacres de Trujillo, se conoce a una serie de atrocidades cometidas por paramilitares y narcotraficantes en los municipios de Trujillo, Río Frío y Bolívar, en el departamento del Valle del Cauca entre 1986 y 1994. En los casos fueron torturados, asesinados y hasta descuartizadas con motosierra, más de 350 personas, quienes en su mayoría eran población civil inocente dedicada a tareas del campo o de organizaciones comunitarias. Masacre de la Machuca El 18 de octubre de 1998, el comando armado Cimarron, de la guerrilla del ELN, voló un oleoducto petrolero a menos de 900 metros de la cabecera municipal del corregimiento de Machuca, municipio de Segovia, Antioquía. El fuego de la explosión se propagó por las edificaciones del corregimiento, generando un incendio del que prácticamente nadie pudo escapar. El saldo, 84 personas reducidas a cenizas y más de 30 heridos. Masacre del Salado Entre el 16 y el 22 de febrero del año 2000, el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, comandada por los paramilitares alias Amauri, Salvatore Mancuso, alias Jorge 40 y alias Cadena, en apoyo del Ejército Nacional y la Policía, cegaron la vida de más de 100 personas con todo tipo de atrocidades. Los paras, quienes buscaban presuntamente colaboradores de la guerrilla, hicieron lo de siempre. Torturar, matar, picar, amarrar, ultrajar, abusar y todo tipo de actos viles contra personas inocentes del corregimiento Villa del Rosario el Salado, municipio del Carmen de Bolívar, a solo dos horas de la turística Cartagena de Indias. Lo más horrible del asunto es que a los familiares de las víctimas los obligaron a presenciar en el Parque del Pueblo como las ejecutaban una a una, incluso dando demostraciones futbolísticas usando cabezas humanas como balones. El país de las masacres. Podríamos seguir ampliando los niveles de este iceberg con decenas y decenas y más decenas de masacres ejecutadas en Colombia, a manos del Ejército, la Policía, los paramilitares, las guerrillas, los grupos delincuenciales, los narcotraficantes o por colectivos o sujetos sin impulso ideológico. ¿Pero qué más vamos a ampliar? ¿La historia de Macayepos con 66 víctimas mortales? ¿La de Mapiripán con 49? No, mejor la de Segovia con 46, o Pueblo Bello con 43, Alto de Naya con 40, La Chinita con 37, La Gavarra con 43, Nueva Venecia con 39, etc, etc, etc. Colombia parece ser el país de las masacres donde cada corto periodo de tiempo surgen nuevas víctimas, nuevos dolientes y nuevos NN sin derecho a justicia. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha registrado 4.237 masacres entre 1958 y 2019, las cuales han cobrado la vida de 24.600 personas, un promedio de 69 masacres y 403 víctimas por año. ¿Hasta cuándo? Y hasta aquí llegamos. Nuestro agradecimiento a todos aquellos que se atrevieron a sumergirse con nosotros hasta lo más profundo de este gigantesco iceberg en el que les hemos traído cientos de casos. Y no hemos acabado. Ustedes nos han pedido más y volveremos a Colombia. Por ahora queremos dar paso a icebergs de otros temas y lugares. Sus sugerencias y peticiones son siempre bienvenidas. Nos vamos animándoles a luchar por un mundo mejor, alejado de ideologías y líderes mesiánicos que solo velan por sus propios intereses, no los del pueblo. Colombia es la muestra de que no importa la ideología. Izquierda y derecha se han matado entre sí, dejando centenares de miles de víctimas mortales y desaparecidos, además de millones de desplazados. Ojalá la vida fuese tan sencilla para que pudiésemos todos tomar un lado bueno, una ideología buena, pero la realidad es más compleja. Solo la unidad, la colaboración, el respeto y la empatía nos pueden llevar a la paz. Paz debería ser nuestra ideología. Hasta la próxima, la paz. ¡Gracias!